Hola a todos, un saludo bien especial, un saludo fraterno, cariñoso, amoroso. Gracias por estar conectados a un nuevo despertar. Gracias porque ustedes de una manera dócil a Dios se están permitiendo escuchar la palabra. Qué bonito hoy traer a este programa esas palabras de la Eucaristía antes de comulgar. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa. Yo no soy digno de que entres en esta morada débil, frágil, pecadora. Pero una palabra tuya, Señor, una y no más que una bastará para sanarme por dentro, para sanar mi familia, para sanar las angustias, las tristezas, los dolores. Gracias Señor por tu palabra, porque es tu palabra la que me está restaurando por dentro, la que me está levantando, la que me edifica día a día y me exhorta a ser mejor papá, mejor mamá, mejor hijo, mejor sacerdote, mejor esposo, mejor esposa. Gracias Señor por tu palabra y te pido humildemente, con mucha humildad, con mucha espontaneidad, que tu palabra nos sane a todos en este día. Amén. Mi buen Jesús, hoy te entrego mi corazón para que se llene de tu amor y pueda vivir una vida diferente. Hoy Señor, quiero dejar atrás mis cargas y entregártelas a ti, que sé que solo tú puedes ayudarme a que mi caminar por esta vida sea más amena. Gracias Señor por haberme traído hasta aquí. Ojalá las personas pudieran ver los pequeños grandes detalles de tu creación, Señor. Esta fue mi oración de esta mañana y solo una cosa quiero agregar, que cada persona que escuche esta oración pueda sentir tu presencia, porque solo algo quiero demostrar, que tú Señor siempre estás ahí, cuando en oración te buscamos. Amén. Sigamos trabajando por la unidad. Mis amores, es urgente trabajar por la unidad. Hoy la iglesia está celebrando la memoria de San Ireneo, obispo y mártir. Vamos a pedirle a este santo que interceda para que seamos uno, uno con Dios. Y precisamente ese es el tema, trabajar por la unidad. Vamos al Evangelio de San Juan, capítulo 17, versículos 20 y 21. Escucha el texto. Dice Jesús, en un contexto de oración, no solo ruego por ellos, sino también por los que han de creer en mí por medio de sus palabras. Que todos sean uno, como tu Padre estás en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Qué bonita exhortación, invitación, que seamos uno. Así como Jesús es uno con el Papá Dios y el Papá Dios con su Hijo Jesús, así también Él nos pide a nosotros ser uno con Él. ¿Y por qué es importante la unidad? Porque la unidad es lo que permite que el mundo crea. Mis amores, si no hay unidad entre nosotros, no hay confianza, no hay fe, no hay credibilidad. Necesitamos estar unidos. La unidad genera confianza. Lo dice Jesús, eso no lo digo yo, eso está en la palabra de Dios. Para que el mundo crea. ¿Por qué el mundo no cree? ¿Por qué nos quejamos tanto de que hay personas que no creen? Pues muy sencillo, no le dé más vueltas a eso, porque nos ven desunidos. Y qué pesar, que nos vean desunidos a nosotros los cristianos, los bautizados. Qué pesar, que nos vean peleando, discutiendo. Qué pesar, que nos vean incoherentes con la fe que profesamos. Qué tristeza, que nos vean diciendo cosas muy bonitas, pero haciendo cosas muy feas. La unidad, así como Dios en Jesús y como Jesús en Dios, así tenemos que ser nosotros. Trabajemos por la unidad. La división, lo que voy a decir es muy duro, lo digo en el nombre del Señor, yo respondo por lo que digo. Ya estoy muy grandecito, tengo 44 años, de manera que sé responder por mis actos. La división es del diablo. Donde hay división está el diablo. Donde hay unidad está Dios. ¿Tú por qué estás trabajando hoy? ¿Por unir o por dividir? ¿Acaso tú eres de esos miembros de la familia que divide, que mete cizaña? Mis amores, mucho cuidado con eso. En los hogares necesitamos miembros que trabajen por la unidad y no por la división. Pero permítanme este otro ejemplo, el trabajo. ¿Cómo te va en el trabajo? Tú eres de esas personas que dividen en el trabajo, que dicen cosas que no son, chismes, que enredan la pita. Comentario va y comentario viene. Eso no une, eso divide, eso es del diablo. Mis amores, te quiero mucho. Feliz y santo día. Y no olvides trabajar por la unidad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Feliz y santo día para todos. Amén.